Este viernes no te podes perder el Club del Catorce porque invitamos a nuestros amigos de las redes sociales y nos dividimos en dos equipos que vamos a jugar de la mejor manera, así que acompáñanos. Además tendremos una entrevista súper importante de un tema esencial, la autoestima. Y por supuesto el equipo Power va a tener como contrincante al Grupo Energy, así que ustedes no se pierdan esto en el Club del Catorce. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.